¿No me puede decir a mí lo que me dejó mi marido? De ninguna manera, señora. Por favor, por favor. Doña Elisa, espero que ella esté más tranquila. Yo siento tanto que Héctor se haya muerto. Mentirosa. A mi hijo le costó hasta la vida haberte amado. Pero tú también vas a pagar muy caro todo el sufrimiento que le ocasionaste. Créame que ya lo pagué. Héctor se descritó conmigo haciéndome perder a mi hijo. Y a pesar de todo, yo lo he perdonado. Y si no fui a su funeral, fue para no molestarlos con mi presencia. Pero me dolió no estar con él. ¿Cómo puedes ser tan cínica? ¿Con quién crees que hablas? Ni siquiera pudiste esperar para leer el testamento. Es evidente que lo único que quisiste y quieres de Héctor es su dinero. No es así. Yo ya he dejado a un lado los rencores. Y usted debería de hacer lo mismo. Don Elisa, no es momento de atacarnos. Sino de apoyarnos mutuamente. ¿A qué le tienes miedo, Rubí? A llevarte una sorpresa cuando se ve el testamento. Una vez establecida la lista de los bienes inmuebles, el capital de acciones, los seguros de vida y, en general, las pertenencias en colecciones de arte y joyas que en vida fueron patrimonio del arquitecto Ferrer, procederé a dar lectura final del testamento. Yo, Héctor Ferrer, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como heredera universal de todos mis bienes. A mi amada esposa, Rubí, Pérez de Ferrer. ¿Qué le dejó todos sus bienes a esta mujerzuela? No voy a permitir que se vuelva a referir a mí de esa manera. Y mucho menos en mi casa. Esa no fue la última voluntad de mi hijo, estoy segura. Él se olvidó de cambiar su testamento porque ya sabía que eras una interesada. No pudo dejarte a todo a ti. Pues sabe que sí. Su hijo me amó hasta el último minuto. ¡Descarada! Bueno, creo que no hay nada más que hablar. Vamos, Elisa. Si crees que después de lo que le hiciste a mi hijo todavía vas a disfrutar de sus bienes, te equivocas. Voy a impugnarse en esta mujerzuela. Haga lo que se le dé la gana. Pero por lo pronto váyase de mi casa. Porque le recuerdo que Héctor se la compró a su ex marido. Y le advierto que no quiero volverla a ver aquí. ¡Voy a impugnar! ¡Lárguese! 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 ¡Lárguese de mi hijo!